de que si hay momentos en los que sientes que pierdes clientes y no repiten, de que si hay una persona que justamente está pensando, wow, qué trabajo he hecho hoy, sin embargo luego le preguntas a la gente y es como que, ostras, me han puesto un 7, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? Esto, yo cuando estábamos hablándolo, antes de empezar, pensando en, oye, cómo sumamos valor al que le esté pasando este, que no es un área en particular y nos pasa a todos, porque además yo te he dicho, ostras, justamente este tema, si lo vemos en datos, cada vez que cogemos el software de gestión y vemos con un cliente cuántos clientes en el año ha atendido, imagínate, ha atendido mil clientes y de los mil clientes que ha atendido el año pasado, ¿cuánta gente no te ha repetido? Normalmente cada vez que hago este análisis yo, sale entre el 50 y el 60% de personas que no repiten y cuando profundizas en por qué no repiten, la mayoría de gente que no repite suele ser por una falta de buena experiencia en su compra. Totalmente. Y quiero explicar exactamente porque muchas veces cuando hablamos de experiencia, la palabra experiencia para mí crea un poco de, o sea, de mala interpretación y es que la experiencia la relacionamos siempre con un concepto spa o con un concepto relajante o con un concepto de algo que me aporte algo de lo que he vivido, ¿no? Sin embargo, la experiencia no solamente es eso. Pues una experiencia negativa. Correcto, correcto. Pero fíjate, la experiencia en nosotros desde el Master Salon Experience, que es desde que entra hasta que sale, la experiencia es el recuerdo que tú sientes de lo que has vivido, eso es la experiencia. O sea, la experiencia es algo que tú recuerdas que has vivido. Y voy a poner una coma y voy a decir, es lo que hace que crees una reputación. Claro, lo que te gana es la autoridad y al final el que la gente opine bien sobre ti sobre algo, ¿no? Sí, porque la reputación es lo que la gente va a hablar de ti cuando no estás presente. Ahí está. Ahí me ve que qué importante, ¿no? Y esto se trabaja, el concepto de la experiencia se trabaja antes, durante y después de la compra. O sea, es qué momento he vivido antes, qué momento he vivido durante y qué momento he vivido después de la compra. O sea, antes de entrar y antes de hacerme el corte o antes de hacerme el color o antes de hacerme el servicio, durante me has hecho el servicio y después de que me has hecho el servicio, cómo me he sentido en esta etapa, en esta etapa y en esta etapa. Entonces, vamos a intentar como resumir esta parte, digamos, en este, porque aquí vamos a estar hablando 7000 horas de todo, ¿eh? Pero entre tú y yo. Sí, sí. Pero si cogiéramos el antes, que durante y después, vamos a como por esas etapas, ¿no? Antes de, bueno, tú estás aquí porque justamente, también para la gente que no te conoce, quiero aprovechar un poco porque hemos empezado a hablar directamente, que eso también mola, pero bueno, el caso que tienes aquí es que eres formador y profesor del Master Salon Experience, de la parte que te ocupas tú, es de la parte comunicación y me ha gustado mucho el ejemplo que acabas de dar explicando el, oye, cómo actuamos, ¿no? Porque si nuestra peluquería y nuestro salón, nosotros en Salon Experience explicamos que es como un teatro y primero el teatro que hay que hacer, darle la imagen al teatro, darle la imagen a la entrada, a la fachada, a la sala, a los anuncios, quiero ir a esa obra de teatro, ¿no? Luego está la parte de construir los procedimientos, por dónde van a entrar, dónde se sientan, qué tiempo van a estar, dónde van a pagar la entrada, quién les va a servir, si tienen que comprar agua, tienen que comprar no sé qué, y luego está, salen los actores y tienen que actuar. Y esto es como el equipo de la peluquería. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que actuar? Pues yo creo que primero nosotros tenemos que considerarnos una persona, un profesional. La persona que se considera profesional puede transmitir cierta profesionalidad con las actitudes, con las posturas, con las formas, las formas sobre todo, y obviamente ahí entra desde nuestro perfume, nuestro peinado y nuestro atuendo. No vamos a entrar mucho en ese tema. Pero también es clave, ¿eh? Cuidado por el clavo. Porque la excelencia técnica está en que la profesionalidad que tenemos es que sabemos hacer perfectamente el procedimiento técnico, el tiempo de exposición, el ángulo de corte, la técnica del corte o el servicio de peinado, de lo que sea, de la forma que le voy a dar. Sin embargo, el qué imagen estoy representando yo también de cara a la función que voy a hacer en esta obra es fundamental porque hay veces que nos encontramos con que hay personas que quieren ofrecer imagen, pero desde su salón o desde su equipo, desde su vestimenta, desde el dress code, desde lo que representan, desde el olor, como tú acabas de decir, o el tono, pues igual no representa lo que yo quiero ofrecer. Hay veces que puede haber alguna diferencia. O sea, esa diferencia se ve desde afuera como una discordancia. Es como si yo quiero tener un salón líder en vanguardia de estilo, de moda, y de repente tengo una revista del corazón o tengo una música folclórica autóctona que voy a decir, sí, a mí me gusta mucho, pero no se trata de los gustos míos. Se trata de lo que quiero representar. Y sobre todo también del cliente potencial que quiero atraer. Claro. ¿Cómo puede ser que, no sé, el otro día, por ejemplo, tengo una de mis colaboradoras que habla el inglés perfectamente, y cuando entró una de mis clientas, dice, ¿quién me va a atender? Le digo, mi compañera. Y la miró como diciendo, no, yo quiero atenderme con el jefe. Pero ella estaba hablando con una persona extranjera. En ese que decirle que es tu socia. Sí, sí, sí. Es como el de Vodafone, que me llama el otro día y me dice, hola, le hablo del gabinete directivo de Vodafone para venderle tal cosa. Y digo, qué bueno, ¿no? Le estoy llamando al director de Vodafone para venderme un teléfono, etc. Pero bueno, en ese momento ella se posicionó como una persona primero de mundo, una persona que sabe comunicarse con los demás, una persona que tiene, que pudo demostrar rápidamente que tiene un bagaje y sobre todo una experiencia a nivel social. Habla idiomas y voy a decir, ¿puedes ser una buena peluquera? No, no tiene por qué. Claro. Pero uno ya la está representando como tal. Nosotros debemos presentarnos como tal. Y una de las maneras que tenemos para poder hacerlo es darle al cliente la información del por qué llevamos a cabo cada uno de los pasos. Tenemos conocimiento de fisonomía, visajismo, morfología, colorimetría. Y decirle al cliente, ¿por qué no? Mira, creo que con el estilo que tú tienes, contame cuál es tu objetivo en la vida, a ver cómo te puedo ayudar. Me gustaría recomendarte cierto tipo de color, porque tu color de piel, la cantidad de amarillo que tú tienes, esto no vas a quedar tan fina para este tipo de trabajo que vas a emprender ahora, etc. Entonces, la otra persona es como que, más allá de la inubilación, empieza a tener un respeto y empezamos a ser interesantes para el cliente. Entonces, empezamos a ganar autoridad. La persona que tiene autoridad es la persona que tiene influencia. Si nosotros tenemos autoridad, empezamos a ganar influencia sobre nuestros clientes, nuestros clientes cuando se van del salón, saben por qué tienen ese volumen, por qué tienen esas mechas. Entonces, hemos encontrado este color para que te ilumine este tipo de piel, porque sos una persona otoño y necesitamos iluminarte, pero este color es más para una persona verano o invierno. Entonces, esa persona se va con un argumento y cuando llega a su casa y alguien le dice, ese color, no, ese color está hecho para mí. ¿Por qué? Porque soy una persona exclusiva. De la misma manera que vamos a un restaurante y el camarero te dice, mira, esto es un salmón salvaje y viene con unas habas cultivadas acá, las alcachofas son desde allá y tal y cual. Entonces, cuando uno lo come, entra mucho mejor. Hay un ejercicio que me explicó Jesús, que un profesor que tuvo del área técnica, o sea, Jesús, antes de estar, digamos, en el ámbito empresarial con estas formaciones que hacemos, se dedicó primero a formación técnica y había una persona que le formaba mucho y que le decía, explicarme cómo está hecha la tortilla de patas de no sé qué zona. Y entonces salía todo el mundo y decía, pues la tortilla está hecha así, 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 así. Y ahora decía, explícame el paso a paso ahora de los servicios de color que han hecho en el salón. Y la gente le costaba, le costaba explicar más el servicio de color y el procedimiento que la tortilla de patas en sí. Pero esas brutales. Que pasaba en general. Quiero decir que muchas veces sabemos explicar un montón de cosas porque hay alguien que no se ha explicado paso a paso y muchas veces lo que estamos haciendo nosotros, hay gente que le cuesta comunicarlo ahí. Obviamente cuando uno tiene mucho amor por su trabajo y tiene cariño, cariño por el cliente, se nota. Sea una persona que habla o sea una persona introvertida, da igual. El cariño se nota y se deja ver. Y cuando una persona tiene esta predisposición para el cliente, el cliente lo nota porque estamos antropológicamente diseñados para recibir el cariño de los demás. Y no hay otra cosa en el mundo que queramos nosotros es que nos reconozcan y nos quieran. No venimos al mundo para otra cosa. Nosotros, vos te imaginas una persona como nosotros, setenta y pico de kilos, metro tanto. Yo un poco más, un poquito más de altura, en frente de un mamut. Te ves pequeño. ¿Qué posibilidad tendría? Te ves pequeño. Si no nos organizamos nosotros y no hacemos una comunidad para poder llevar un objetivo, no seríamos nada, no hubiéramos llegado a ser tal dicho. Totalmente. Hace poco leí que en un libro de, como decían, bueno, da igual, hablaban sobre el primer indicio de civilización que existe es un hueso de un fémur reparado por otra persona. Entonces, nosotros nos podemos llamar civilización desde el momento que yo te ayudo a ti a lograr un objetivo. Te estoy cuidando a ti. Cuando yo te preparo un café y te lo pongo y te acomodo la cuchara, te estoy diciendo que te aprecio. Cuando te pongo una toalla y te pongo las manos en el hombro o cuando te hago un masaje, cuando lo haces bien, el cliente te dice gracias. ¿Qué pasa? Puede haber un error técnico. Claro. Cuanto más atención y más cariño he dado yo, más me va a perdonar el cliente y me va a decir, no pasa nada por esta vez. Si no ha encontrado esa unión, esa fidelización, ese cariño, el cliente, por mínimo que sea, el cliente se va porque oferta hace mucha. Pero porque encuentra esa preocupación por ti, por algo más, no solamente de la técnica, sino del servicio que le quieras dar. Es que yo diferencio mucho entre lo que es la técnica y el servicio. O sea, quiero decir. Por supuesto. La técnica que te doy, el corte, el color, las mechas, es lo que tú vienes a, es lo que te vas a llevar. Sí. Es el entregable. O sea, tú te vas a ir de aquí, de la peluquería, con un corte, con un color, con las mechas y te lo vas a llevar a casa y vas a estar genial, ¿no? Como tú quieres estar. Pero luego, lo primero que tengo que recibir es cómo me lo has dado, cómo me lo has ofrecido. Exacto. Cómo me has atendido. Entonces, esta primera parte la tenemos clara. Me ha gustado mucho. O sea, creo que hay dos tips claros aquí. que es el tema de generar autoridad en base a la credibilidad del contenido, de la explicación, de la forma, de la atención que le das. O sea, lógicamente, cuando tú dices, ostras, cuando alguien dice, me lo ha dicho no sé quién, o sea, si expresan un contenido, un conocimiento que han aprendido de alguien que es muy reconocido, cuando alguien explica algo que lo ha visto en alguien conocido, dice, no, esto es que te lo digo porque lo he visto aquí y lo ha dicho esta persona. Sí. Claro, esto lo aprecias porque esa persona se ha convertido en una autoridad en base a dar buen contenido, explicaciones científicas, contenido que aporta resultados, o sea, y además le ves el conocimiento de haberse preocupado por haber aprendido bien y explicado bien lo que tú querías escuchar. Cuando alguien te explica, te está demostrando cariño, te está demostrando respeto. Te imprime a ti un halo, un respeto y yo cuando lo reconozco digo, bueno, le tengo que reconocer de alguna otra manera, es un sesgo de compensación. Sí. Yo necesito compensarte con mi gratitud y decirte qué bien me ha quedado el cabello. Pero ahora podemos ilvanar con la tercera parte que es cuando termino el trabajo que pasa, porque a veces nosotros como profesionales no somos lo suficientemente valientes para seguir un trabajo que sabemos que el cliente se ha ido desconforme. Coger el teléfono y llamarlo y decirle, mira, he puesto toda la maquinaria de mi salón a tu servicio. Si ves que podemos solucionar algo, aunque estés disgustada, estamos a tu entera disposición. Eso genera empatía. Eso hace que el cliente, a mí muchas veces me ha dicho, mira, si no, la verdad que estaba buscando otra solución, pero viendo que está sucediendo esto, vuelvo al salón. Y he ganado otra vez los clientes. Nos hemos dado cuenta que hay una parte muy baja del cliente que no viene porque se mudó, otra porque considera que el precio es lo que fuere, pero como el precio es relativo. ¿Según lo que refieres a cambio al final? Claro, si yo estoy cobrando, yo tengo un ticket medio muy alto, pero yo le explico al cliente por qué usamos ese jabón, esa mascarilla. Yo le voy dando valor a cada uno de los productos que voy a usar. Cuando trabajo con la tijera, le digo, voy a cortar con esto y con mi tijera de titanio te voy a desmechar. Incluso a veces hasta de home, ver el valor exuberante que tiene esa tijera. El cliente le empieza a dar valor a mi trabajo. Le explico que el café que le estoy dando, de dónde lo traigo, por qué se ha elegido ese café, por qué le damos ese tipo de azúcar y por qué cuando me piden una infusión tiene la calidad que tiene que tener. Eso le va dando al cliente unas pautas de que el valor que le estoy poniendo es un valor real y es un valor tangible. Sí, sobre todo justo. Porque yo te puedo decir que una... Basta el esfuerzo que hago yo por darles ese servicio, los materiales que utilizo, los procedimientos que utilizo, la atención que te doy, el tiempo que estoy contigo. El tiempo que estoy contigo. Yo podría cortarte el cabello con máquina y tardar 15 minutos, pero me tomo media hora. Yo se lo dejo ver al cliente. Entonces el cliente le empieza a dar un valor a mi servicio y de repente sale con una sensación más que con un servicio. Vuelvo y digo, el que cree que nosotros solamente vendemos servicios, se equivoca. Oye, Guille, ¿y por qué? Sabiendo que este esfuerzo, yo creo que estamos conectando bien con todas aquellas partes desde que entra hasta que recibe el servicio y luego sale con las cosas que nosotros digamos que tenemos que poner encima de la mesa. O sea, ¿cuántas herramientas tenemos que ponernos solamente para que se vaya con el look perfecto, sino con cómo se siente el cliente?